Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, el tiempo no se detiene, al final de este mes de mayo, veremos el último domingo de mayo, que coincide con el Día de las Madres de la República Dominicana, la solemnidad de Pentecostés, es el envío del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Espíritu Santo que nos da la conciencia de que somos hijos de Dios. Tratemos hermanos y hermanas de vivir una Virgilia, debemos amanecer en la oración de Dios, como estaban los apóstoles, juntamente con María Santísima, en oración. En oración. El Espíritu Santo desciende sobre una comunidad que ora, sobre una comunidad que ora, allí desciende el Espíritu. Por eso, hermanos y hermanas, la oración, la oración, hay que orar, orar, orar y orar. Queremos que nuestra Madre Iglesia, toda ella, sea una iglesia en permanente oración, una iglesia con los brazos en altos, permanentemente. Por eso, la adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, donde quede que haya una parroquia, que siempre Jesús sea adorado, permanentemente. Adorado, adorado, adorado. Que el Espíritu Santo se dejárame sobre nosotros, hermanos y hermanas, y acreciente en nosotros el deseo de Dios. Que cree en nosotros el hambre de Dios, el apetito de Dios. Que se cumpla en nosotros esa bienaventuranza que nos ha dado la eterna verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, hambre y sed del reino de Dios. Hambre y sed de la conversión de los pecadores. Hambre y sed de que todos los hombres y mujeres sean atraídos por Cristo crucificado. Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Oh Espíritu Santo, desciende, desciende y despierta en nosotros esa ansia, ese deseo de Dios. Y como decimos, hermanos y hermanas, el deseo acelera la presencia. La presencia del eterno amado. La irrupción de Dios en nuestra historia, en nuestros corazones. El deseo, Espíritu Santo, descienda, desciende, desciende y acrecienta en nosotros el deseo de Dios. Crea en nosotros el apetito, el hambre de Dios. El deseo de ti mismo. El deseo de que lleguemos ya a la iluminación, al despertar, a la iluminación, al despertar. Date prisa, oh Espíritu Santo. Desciende, crea en nosotros el deseo, el apetito de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, lunes 15 de mayo, tenemos Juan 15, 26, y el capítulo 16, 1 al 4a. El 15, 26, un hermoso versículo que hace referencia al Espíritu Santo. Dice Jesús, cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu que procede del Padre. Este es el texto clave de la iglesia ortodoxa para oponerse al filio. En occidente, profesamos que Jesús procede del Padre y del Hijo. En oriente, solo que procede del Padre. Pero los exegeta nos dicen que todos los textos que hablan de la procedencia del Espíritu Santo se refieren a la trinidad económica, no a la trinidad inmanente. La trinidad económica, no a la trinidad inmanente. Nosotros los católicos, pues, profesamos una participación del Verbo, una participación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la procesión del Espíritu Santo. Y por eso profesamos en el credo que procede del Padre y del Hijo. De todos modos, un gran teólogo, Ives Congar, y otros teólogos ortodosos, como Sergio Bulgacó, nos dicen que no hay una herejía, no es una herejía en la iglesia ortodosa la afirmación de que el Padre, de que el Espíritu Santo solo procede del Padre. No hay una herejía en la teología católica occidental cuando afirmamos que solo el Padre y el Hijo son la fuente de la cual procede el Espíritu Santo. Son dos formas de aproximarse al misterio, al misterio de los misterios, el misterio de Dios. Como decíamos, hermanos, hermanas, preparémonos para que el Espíritu Santo descienda. Que el Espíritu Santo descienda. Que descienda el Espíritu Santo y nos dé la conciencia de la Bá. Nos dé la conciencia de Cristo. La conciencia de la Bá y la conciencia de Jesús en nosotros, hermanos, hermanas. La conciencia del Abá es la conciencia de Jesús en nosotros. Y por eso Jesús afirma tanto en Juan, para que nos hacemos uno con Él. Pablo nos dice que tenemos el pensamiento de Cristo. Tenemos la conciencia de Cristo. Que el Espíritu Santo descienda y nos dé la conciencia de Cristo. Y podamos dirigirnos al Padre con la conciencia de Jesús y decir, Abá, bendito y alabado. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, San Miguel, Gabriel y Rafael, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de los doce apóstoles de tu Hijo amado, por la intercesión de San Pablo, de San Lucas, evangelista, de Santa María Magdalena, de Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Benito Abba, San Pío de Petrucina, San Juan María Vianney, San Sierrafín de San Mundo, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. exclución. Acongo. Acongo. arti. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima de San José, la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén.